¡Muere! ¡Ogro! ¡Están entrando! Y este es el molino. ¡Hasta allá hay diamante! ¡Increíble! ¡Vamos, gente! ¡Ok! Sobreviví 100 días siendo un mapache en Minecraft Hardcourt. Esto es lo que pasó. ¡Buah! Comenzamos con esta aventura. Como pueden ver, somos un mapache. Solamente tengo 5 corazones de vida. Mi altura es de solamente un bloque y creo que eso en primera persona se nota bastante. Pero gracias a eso podremos entrar a sitios que solo tengan un bloque, como pueden ver. Así que empezamos con lo habitual, talando madera. Esta madera la convertimos en tablones, palos, mesa de crafteo. Hacemos un pico de madera y talamos la piedra que hay aquí. Espada de piedra, pico de piedra, hacha de piedra. Vamos subiendo a las planicies. ¡Ok! ¡WTF! Y allá veo una tipo casa, como un refugio de piedra. Vamos a ver qué tiene allá. ¡Ok! ¡Uh! Atacarán a estos. Al parecer no atacan. ¿Todo bien? Aquí hay de todo. Pues todo bastante tranquilo. Ahora vamos hacia esa casa. Se ve interesante. El mapa me indica que no hay enemigos. Podemos entrar. Entramos. ¿Hola? ¡Abre! ¡Ah! ¡WTF! Subimos. ¡Ok! Una cama. Nuestra salvación. Desconfío bastante de ellos, ¿eh? Demasiado. ¡Uh! Una etiqueta espectacular. Ok. Mejor me voy de aquí. Acá, como podemos ver, hay un mapache. Está pidiendo pan. Ven. Ven. Ven aquí. Ven. Acércate. Vamos. Vamos. Ok. Perfecto. Lo está remojando. Lo está remojando. Lo está remojando. Ok. Se lo ha comido. Sin embargo, aún no lo domesticamos. Necesitamos más pan. Pero básicamente, ese es el proceso, gente. Así que lo que voy a hacer ahora será conseguir más huevo y más pan. Y crear un ejército de mapaches. Saco la cama. Saco la cama. No puedo dormir aquí. Ok. Me alejo, me alejo, me alejo. Allá hay otra de estas cosas. Y un mapache también. Me acerco, me acerco. ¡Oh! Y este man me está... Me están pegando entre todos. Ah. Cuando es de noche se hacen malos. Creo que así funciona esto. Porque me están siguiendo todos ahora. En el día no me siguen. Duermo, 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 duermo. Bien. Es de día. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Ok. Nos acercamos allá. Ok. Acá hay pan. Perfecto. Aprovechando, dejo todo lo que no me sirva. Aprovechando de que está lleno de estos mini muros que tienen. Voy a estar saqueando hasta encontrar mucho pan. Y mucho... Y mucho de todo. ¡WTF! Harán daño. Creo que son neutras. Por lo que estoy viendo. Ok. Al parecer sí. Son neutras. ¡Wow! ¿Y eso qué es? Son sus hijos. Ok. Me voy a evitar acercar. Porque si me acerco mucho a los hijos, supongo que se volverán más hostiles. Ok. Hacia allá veo otra casa de goblins. Vamos a acercarnos con cuidado. Nos estamos adentrando un poco más a lo que vendría a ser el bosque. Ok. Pasamos. Ok. Hola, bro. Perfecto. Perfecto. Aquí hay pan. Saben que eso me viene de 10. Vamos a romper esto. Ok. Una esmeralda. Bajamos. Ok. Más pan y huevo. Perfecto. Vamos a quitar este farol. Nos lo llevamos. Y aquí hay otra urna. Ok. Un lobo. Varios lobos. Tengo huesos. Tengo 7 huesos. Bros. 2. 1. Perfecto. Tenemos un lobo. Eso es increíble. Tenemos ahora mismo un nuevo amigo. Ok. Acá hay otra casa de duendes. Perfecto. Buenas tardes, amigos. Ok. Un pan. Me sirve. Ok. Aquí hay otra casa. Esta es de las grandes. Vamos a ver qué tiene. Perfecto. No la hemos explorado. Wow. Esta tiene muchos huevos. Ok. Subimos. Aquí hay hierro. Etiquetas. Me gusta mucho que hayan etiquetas. Rompemos esta urna. Hilo. Increíble. Me llevo el farol. Rompemos esta otra urna. Pan. Perfecto. Vámonos. Con 2 huesos. No sé si pueda domesticar a otro lobo. No me vendría mal. Está empezando a anochecer. Aquí hay más lobos. A ver a cuál domo. Voy a domar a esta. A ver si se puede. A ver si se deja. Bro. Ok. De una. De un solo hueso. Increíble. Ya tenemos a dos lobos. Los vamos a sentar aquí. Vamos a dormir. Dormimos. Pero ya es de noche. Ok. Buenos días. Aquí hay más mapaches. Pero creo que la única forma de domarlos es en el agua. Así que los abandonamos. Está matando a las ovejas. Ok. Al parecer mata a los animales que estén cerca. Más esmeralda. Y aquí hay otra casa. Hermano. ¿Cuántas casas de estas hay? Hay demasiadas. En serio. Ok. Etiqueta. Eso me viene bien. Pan. Perfecto. Ahí vienen mis dos lobos. Voy a tomar un tercer lobo. Aquí había visto varios. Ok. Allá hay otro lobo. Vamos a domarlo. One. Two. Three. Four. Perfecto. Domado al cuarto hueso. La suerte que tengo a veces es espectacular. Vamos a seguir por aquí. Y llegamos, creo yo, a los prados. Wow. Llegamos justo cuando esté empezando a anochecer. Allá hay un castillo al parecer. What the fuck. Ahorita vamos. Voy a poner la cama. Ha sido un viaje bastante intenso. Pero afortunadamente nos fue muy bien, gente. Ok. En el mapa me aparece que está lleno de aldeanos. Así que al parecer no hay ningún enemigo. What the fuck, amigo. Esa sistemación. Esto es... Tecnología avanzada, gente. Ok. Wow. Hola. Buenos días. Mire ese trono, hermano. ¿Y quién está cuidando aquí? No veo a nadie. What the fuck. Amigo, mira todo esto. Hacemos nuestro primer arco, gente. Voy a hacer unos pantalones de hierro. Esto está lleno de cofres muy OP. Ok. Aquí pasamos a otra habitación. No, amigo. Mira cuánto pan hay aquí. What the fuck. Wow. Wow. Increíble. Aquí la manzana. ¿Esto qué es? Manzana con miel. Bueno, yo creo que ya hemos visto totalmente esto. Wow. Nos podemos ir con 32 de pan. Y ahora que ya tenemos 3 lobos y tenemos 32 de pan, es buen momento para domesticar un ejército de mapaches. Gente. Lo podemos poner que se espere. Lo podemos poner deambulando y le podemos dar siguiéndonos. Increíble. Ha pasado un rato, ya tenemos a 5 mapaches domesticados y a 3 lobos. Esto está saliendo espectacular. Y antes de seguir domando mapaches, me gustaría crearles un refugio para que estos que ya tengo domesticados se mantengan en plena seguridad. No va a ser un refugio tan difícil de construir. Únicamente lo haré de madera y piedra. Así que nada, voy a hacer el timelapse creando el refugio. Bueno, ya terminamos con el refugio. Ya les puse el timelapse. Como pueden ver, la puerta es una valla de estas que se usan para los animales. Entramos acá y podemos ver todo. La iluminación la hice con faroles. Piso de madera, techo de madera, paredes de piedra. Voy a dejar por aquí los hornos, de paso. Mi cama la voy a dejar acá. En este espacio dejaré mi cofre. Aprovechando voy a hacer un peto de hierro. Nos lo ponemos. Y de paso unas botas. Nos las ponemos. Estamos full hierro, gente. Vamos a personalizar un poco más nuestro espacio. Y yo creo que ya podemos llevar nuestros mapaches. Ahí vienen todos, ahí vienen todos. Crucen conmigo. Mira los perros, míralos como cruzan. Míralos como cruzan todos. Wow, increíble. Voy a sacar a los perros. Creo que los perros van afuera. Ok, les hice un pequeño corral. Algo bastante tranquilo. Aquí van a estar a gusto. Voy a pasar a darles un poco de comida a cada uno. Ahí está. Vamos a sacar el pan y el huevo. Le damos un pan. Le damos otro pan. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Gente, ha tenido un hijo mapache. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Explorando las planicias en búsqueda de más mapaches, encontré una aldea la cual estaba bastante más grande de lo normal. Acá hay un cofre. ¡Wow! ¡Ok! Tomamos un poco de trigo. Lo cultivamos. ¡What the fuck! ¿Qué es ese salón? Entramos aquí. Bastante tranquilo, mira. Hasta allá hay diamante. Increíble. Tomamos el diamante. Y el marco. Esmeralda. Más esmeralda. Oye, este perro hará daño. Si le pegó. Le dio un golpe. Al parecer no hace daño. Tomamos trigo. Tomamos trigo. Ok. Perfecto. ¿Todo bien? Y este es el molino. Se ve increíble, la verdad. Entramos a esta casa que está aquí al lado. Este es como una tipo guardería. Más manzanas. Es todo como una aldea de Minecraft, pero súper desarrollada. Volviendo a mi base por el bosque, me encontré con algo que parecía ser una choza. Y en ella se encontraba lo siguiente. ¿What the fuck? Hay algo allá. Parece ser una tipo choza. Ok. Hay un conejo. Acaba de salir de atrás de esa choza. Hola, me llamo Rabbit. Tú debes de ser aquel mapache que está formando un refugio de animales, ¿cierto? Sí, así es. Domesticarlos es un trabajo difícil, pero hago lo posible para mantener a mi especie en seguridad. Necesito tu ayuda. Los conejos y otros animales del bosque en el que vivo se encuentran en grave peligro ahora mismo. Y no tenemos la seguridad ni la protección suficiente. ¿Qué es lo que está pasando? Verás, te cuento. Hay dos señores malvados que acechan a todos los animales del bosque. Los cazan sin ningún tipo de piedad y solo por diversión. Están completamente locos. Han terminado con la vida de muchos conejos, venados, vacas y también han cazado a los de tu especie. A los mapaches. Esto no puede seguir así. Los tengo que enfrentar. ¿Dónde los encuentro? Dentro de mi refugio hay un libro con sus coordenadas. Por favor, necesitamos tu ayuda. Acaba con todo el dolor que está pasando en el bosque del cual vengo. Sé que puedes con esto. Suerte. Lo haré. Acabaré con esos cazadores. Confía en mí, pequeño amigo. Ok, entonces nos metemos a esta choza. Aquí está el libro. Lo tomamos. Y estas son las coordenadas en donde se encuentra el cazador. Me voy a llevar este libro. Tengo un total de nueve mapaches domesticados. Y aparte de eso, tenemos con nosotros tres lobos. Lo que da un total de once animales con los cuales podremos enfrentarnos a este tal cazador. Ok, ya encontré la casa. Hay que ir a cazar al cazador, gente. Bien, 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 bien. ¿Quién está ahí? Ok, está allá. ¿Lo vieron? Están entrando. Ok. Aquí hay más cosas. Estaba lleno de alimento. Solamente lo tenían como premio. Esa es el tipo de gente que este mundo no necesita. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, what the fuck. What the fuck, what the fuck. Ok, ahí está uno. Tengo que volver con mis criaturas. Las dejé allá. ¿Cómo se les ponen los ojos a los mapaches cuando se hace de noche? Increíble. Lo has dado todo en esta batalla. Todos están aquí. Viendo este gran funeral. Y ahora sí, gente. Podemos continuar con la próxima aventura. Vamos a parar a todo el ejército. Porque ahora vamos a otra batalla. Vamos a la aldea a generar una invasión. Ok, la invasión está comenzando. Y empieza la lluvia. Increíble. Están allá, están allá. Bueno, vamos, 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 vamos. ¡Wow! Ok. Todos tranquilos. Ok, vamos, 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 vamos. Voy a comerme una manzana dorada. Muertísimo. Ok. ¡Ah! Un zombie bebé. Mira cómo los mata, mira cómo los mata, mira cómo los mata. Vamos, 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 vamos. Míralo, míralo. Matando a los aldeanos. Ya viene el segundo ataque. La segunda invasión. Ok, allá hay uno. Allá hay un man. Creo que vamos a cruzar a través del puente. Cruzamos a través del puente, gente. Allá están más. Ok. Vamos, 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 vamos. Ok, perfecto. ¡No! 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 Y allá hay otro, allá hay otro cazador. Toma. Toma. Mueran, 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 mueran. Ok. Ustedes, quédense conmigo, tranquilos. Todo va a estar bien. Vamos contra el cazador. Ok. Allá hay otro hilager. Y allá otro más. Le damos a uno. Le damos otra. Ahí está. Faltan dos. Faltan dos criaturas. ¡Bro! Se cae, se cae, se cae. Vamos contra el cazador. 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 La invasión ha acabado, el golem ha terminado con los últimos dos hilagers restantes Mis mapaches están disfrutando las cosechas Pero bueno, eso ha sido todo Esta es la tumba del lobo porque está cerca de sus otros hermanos Dejamos adentro su comida Y para el mapache que no pudo salir de esta batalla Le daremos su alimento favorito El pan Y lo enterramos con troncos de abeto Ok, y esto es algo que siempre quise hacer Tú te vas a llamar Winter Y tú te vas a llamar Max Winter y Max ¿Qué es esto? ¿Esto es un reino? No sé si pertenezca a la aldea Recién lo estoy notando Es bastante parecido al que encontramos anteriormente Pero yo creo que ambos son castillos pertenecientes a la aldea No estoy seguro de eso Vengo solo, no vengo con los mapaches Vengo totalmente solo Buenas tardes Hola Buenas tardes El trono nuevamente vacío Lleno de cofres y de cosas La verdad no ocupo nada de esto Bueno, los diamantes El diamante este quizás se lo ocupe Me voy a acercar aquí Voy a ver qué es lo que nos cuenta este tipo Buenas tardes, señor Buenas tardes Tú debes ser el mapache que ha hecho grandes haceñas en estas tierras Sí, soy yo Una pregunta ¿Este castillo pertenece a la aldea que está detrás? Así es Te queremos agradecer por haber ganado la invasión Bill ayer Y por haber acabado con los cazadores Ellos se alimentaban de nuestras vacas y ovejas Sin darnos nada a cambio Costó bastante ganar esa invasión, de hecho Pero sin duda alguna, fue una gran victoria Lamento las pérdidas que tuviste en esa batalla Pero desafortunadamente, por favor Aún necesitamos tu ayuda ¿Qué es lo que necesitan esta vez? Mira, verás, te cuento Ahora mismo nos encontramos en un enfrentamiento con otro castillo Es igual de peligroso que la invasión Bill ayer y los cazadores Pero hay una diferencia En esta ocasión son duendes los que nos están atacando Están frente nuestro y vienen por las noches a robar nuestros tesoros Ayúdanos por última vez y te daremos las coordenadas de un sitio muy valioso al que debes ir Por favor Será una última batalla Ya he tenido suficiente con ustedes Ok, lo que me está diciendo es verdad Justo enfrente hay un reino Ok, gente Pues Lo que vamos a hacer Será Adentrarnos a este castillo Y acabar con todos los goblins Que le están queriendo hacer batalla Al castillo de la aldea Vamos a dormir Y mañana vamos a ir a enfrentarnos Al castillo de los duendes Gente Bueno chicos Es momento De una Quizás Última batalla Se me olvidó comentar En todo el transcurso He domesticado a otros tres nuevos mapaches Por eso quizás vean un poco más Ok Estamos por comenzar Ya llegamos todos Goblin King What the fuck Ese es un ogro Ok, ok Morirán los dos Ok, ok Bien What the fuck Ok Ok, 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 ok Dudo que podamos matar a este man Ok Ok Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ok Desde abajo de What the fuck Amigo Todo el daño que me hizo ahí Matemos a este man Matemos a este man Todos contra él Todos contra el demorado Todos contra el demorado Perfecto, murió Grande, Max Muere Ogro Muertísimo, muertísimo Ha muerto He traído pan para que algunos se puedan recuperar Porque sé que están muy débiles Míralo este man Míralo este man Voy a subir Voy a subir Ok Ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vamos, gente Ok Aquí está Bien, 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 bien ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ok Aquí está Aquí está Vamos, 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 vamos Huye, 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 huye Ven aquí, ven aquí Deja de huir Muertísimo, muertísimo, muertísimo Muertísimo Ahí hay un tirador Lo mato, lo mato, lo mato Perfecto Se teletransportó Ahí está Subió, subió, subió ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Muere, 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 muere Muertísimo, muertísimo, muertísimo Muertísimo Guau Ey Ok, ahí está Solucionado Ok, está aquí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Muere, 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 muere Muere ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ok, 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 ok No sé a dónde se ha ido Pero lo vamos a encontrar ahora mismo Me acerco aquí Muere, muere, muere Perfecto Los mete los dos Ok Perfecto Lo encontramos, lo encontramos Vamos contra él, vamos contra él Ok ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ah Está a punto de morir Está a punto de morir Muertísimo, amigo Ahí está La corona Del rey Lo hemos logrado Gracias a ellos Perfecto Ahí está Todo listo Bueno gente Salimos de aquí Ha sido todo un desafío Pero lo hemos conseguido Todos ya abandonamos ese puente Volvimos con vida Buenas tardes Buenas tardes He vuelto con vida Muchas gracias por acabar con todos esos goblins No tenemos palabras para agradecer todo lo que has hecho Pero sí las coordenadas que te mencioné antes Detrás mío te tengo reservado un cofre con la ubicación del sitio al que debes ir Para completar tu objetivo en la vida Tú puedes Confío en ti Ok Y se supone que en este cofre Está la recompensa Por haber acabado Con el reino de los duendes Muchas manzanas doradas Y aparte me dieron Un libro Este libro tiene las coordenadas Ok Esta será posiblemente una de las últimas aventuras Pero ya no quiero seguir arriesgando más a mis mapaches y a mis lobos Creo que es hora De hacerlo solo Yo a ustedes hace mucho tiempo Les dije que les iba a traer paz y seguridad Conformidad y alimento Y lo único que estoy haciendo es brindarle eso a otras especies Pero ahora sí Es el turno de que todos ustedes descansen Pasen, pasen, pasen Bien, ya estamos preparados Llevo todo lo que es necesario Lo demás lo he dejado Ok Acabamos de llegar Parece que esa es la casa Voy a subir hacia los árboles Es una casa en un árbol gigante Al parecer Vamos adentrándonos Voy a comer una manzana dorada encantada Wow La vida que me agrega Increíble Ok Ok What the fuck What the fuck Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Wow 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 Ok 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 Wow Dios que miedo Me ha dado un sombrero olvidado Es eso Aliento de dragón 32% completado Al parecer está todo aquí Lo agarramos Con velaria 4% No completado Estoy empezando a tener teorías De que es todo esto Porque para empezar El aldeano me dijo Que el lugar al que me llevarían las coordenadas Sería un lugar espectacular En el que encontraría la paz Y no sé qué otras cosas Y nos terminamos enfrentando A un tipo bastante extraño Así que estoy comenzando a tener la teoría De que no es ese lugar Del cual estaba hablando el aldeano Y solamente era una pista Y aparte otra cosa Creo que Al tipo al que acabamos de enfrentar Se le complicaba mucho Conseguir estas flores Que son muy comunes de Minecraft Por cierto Por el hecho de que No podía salir a la luz del sol No sé Solo es una teoría Yo creo que el tipo tenía una forma De viajar al Nether Walent Y de ahí conseguir todas sus cosas Como pueden ver El aliento del dragón Lo consiguió muy fácilmente Y algo se debe hacer Con esos dos ítems Así que vamos a terminar De conseguirlas con velarias Que ya dije No son tan complicadas De conseguir De hecho Aquí hay Aquí hay con velarias Hablando de ellas WTF amigo Vamos a tomar Todas las con velarias Posibles Ok Aquí hay más con velarias Bien Ya tenemos las con velarias Ahora tenemos un problema Y es que no sé qué hacer Ni con el aliento del dragón Ni con las con velarias Voy a investigar Qué es lo que puedo craftear Con estas dos cosas Void Lily WTF Con con velarias Y con aliento del dragón Se hace la Void Lily WTF Envió unas Tipo Está enviando unas Señales Hacia allá Voy a terminar De craftear las otras Estoy seguro Que esto es lo que Tenemos que hacer Ahí están 32 con velarias Gente Soy El maldito Albert Einstein Me está indicando Que debo ir Hacia la lava Wow Ok Mucho cuidado Esta es una cueva Enorme Que debo ir Gracias por ver el video. Ok, me acaba de aparecer una barra de vida de un boss. Si es boss, no sé si sea bueno o si sea malo. Me estoy empezando a preocupar. What the fuck? ¿Me ha visto? No sé si me ha visto. What the fuck? What the fuck? Ok. Ok, 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 ok. Estoy en el techo, así que voy a encontrar la forma de bajar. Al parecer no es nada amigable. ¡No! Ok, esas espinas hacen demasiado daño. Ok, 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 ok. Ok, ok, me alejo de las espinas, me alejo de las espinas. Es jugar con cabeza, es jugar con cabeza. Está enorme esa cosa. Las espinas las está lanzando. Algunas las esquivo, otras no puedo. Son bastante rápidas, la verdad. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ok, ok, ok. Mira, mira esto, mira esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? ¡Fua! Ok, ok, ok. Cuidado, 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 cuidado. Ok, 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 ok. Me bajó toda la vida. What the fuck? ¡No! ¡Le están regenerando! No puedo, no puedo permitir eso. No, no puedo dejar que la regenere. What the fuck? Espero que eso no sea veneno, porque si eso es veneno, estamos totalmente fritos, gente. Si ese poder es veneno. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Ok. Mira, de aquí no me muevo, de aquí no me muevo. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa bola verde que lanza? Muere, 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 muere. Wow, wow, wow. Me da mucho miedo, eh. Me voy. Ok, ok, ok. Ahí está, ahí está. Ok, ok, ok. Le están recuperando, le están recuperando la vida. ¡No! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡No, no, 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 no! ¡Au! Y aquí ya son cárceles. Bueno, esto no, esto no puede ser posible, esto está completamente imposible. Ok, 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 ahí está. Vamos, seguimos, 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 seguimos. Ok. ¡Wow! Ok, ok, ok. ¡Wow, wow, 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 wow! Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Ok, aquí no llega eso, aquí no llega eso, aquí no llega eso. ¡What the fuck! Amigo, ¿qué es esa mierda? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, veneno! Ok, lo evitamos, lo evitamos, lo evitamos, lo evitamos. Otra de veneno, esta no la puedo evitar. Ok, la logré evitar. De milagro la pude evitar. ¡No puedo acercarme a esta! Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, 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 no. Toma, 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 toma. ¿Y ahora qué haces? Dime qué vas a hacer. Ok, vas a lanzar tus, vas a lanzar tus florecitas. Yo te lanzo esa, yo te lanzo esa, bro. Las espinas, me las esquivo, me las esquivo, me las esquivo. Ok, ok, ok. Le llego, le llego. Ok. Toma, toma, toma. Ok, ok, seguimos, seguimos, seguimos. Toma, toma. Toma, toma. Toma. WTF. WTF. Creo que es el combate más intenso que he tenido en la historia que llevo jugando este juego. Ha soltado estas dos cosas. Void Thorn y Crystal Fruit. No sé para qué sirvan ambas, pero estoy seguro que el esqueleto negro que nos acechó en la casa del árbol las necesitaba para algo. Él necesitaba venir a enfrentar a la planta carnívora que estaba aquí. De eso estoy completamente seguro. Esto se ve bastante místico. Y esto creo que se puede comer, así es. Vamos a comerlo. ¿Qué acaba de pasar? WTF. Acabo de volver a mi forma humana. Humana. No te lo puedo creer. Ahora ya lo entiendo todo. Ese esqueleto negro realmente era un ser humano, como yo. Y su objetivo era venir para comer esta fruta y volver a la normalidad. De hecho, pensándolo más, por eso mismo, el aldeano me dijo que en esas coordenadas se encontraría el objetivo de mi vida. El cual era volver a ser un humano. Esto me ha dejado sin palabras, gente. Y bueno, esta aventura ya finalizó. Logramos nuestro último desafío, el cual era volver a mi forma original. Y ahora solo cuidaré de los mapaches y los lobos. Quiero agradecerte a ti, que estás viendo esto, que estás escuchando esto, por haberte quedado hasta este momento y haber vivido junto a mí esta gran aventura. Todas mis redes sociales las tendrás abajo en la descripción, junto a los mods, música y los canales de las personas que me ayudaron a darle vida al conejo y al aldeano. Y nos vemos en la próxima aventura. La cual será 100 días siendo un cocodrilo en Minecraft Hardcore. Así es. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo pronto. Gracias. 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 Gracias.